Muy buenas chavales, hoy os voy a traer una análisis de estos cascos para Playstation 4, también vale para PC Son los Indeka PX440 Su precio, 30€, lo podéis comprar tanto en internet como en tiendas también Este es el micrófono, como podéis ver Y vamos a detallarlo al completo, estos auriculares Llevo dos días de pruebas con él en Playstation 4 Y el sonido se escucha fenomenal Primero vamos a ver el aspecto físico que tiene Bueno, es todo plástico, no vais a encontrar nada metálico, ni de aluminio, ni de hierro, nada Todo plástico Empezamos con las conexiones, las conexiones tiene la clásica de 3,5 Que se conecta al mando de nuestra consola Y ya está, se conecta aquí Y listo No hay que hacer nada más, automáticamente la consola reconoce Y para que salga el sonido del juego y también de la gente hablando Lo tenéis que configurar, vale A lo mejor lo tenéis configurado por defecto, que solamente salga por la tele Pero lo podéis configurar en consola También podéis configurar en consola el audio del juego y el audio del chat Al final de este vídeo, de este análisis Veréis una prueba de un gameplay en directo comentado con este micrófono Bueno, esta así se conecta a la Playstation 4 Y al PC también, vale Con esta clave, o incluso al móvil también Esto es universal Tenemos también un control aquí de volumen, vale Este control aquí podemos mutear, vale Silenciar nuestro micrófono Y un control de volumen El control de volumen sube en general Tanto este como este, vale Sube todo Totalmente, vale Esto no tiene nada, es todo plástico Otra característica buena que tiene Este es un cable B, como podéis ver De tela mallado Que tiene buena calidad No es el clásico finito finito Que se suele romper de vez en cuando Sobre todo por las conexiones Porque es tan finito Es que tiene buena calidad, vale Después vemos aquí Esto es plástico, vale Es acolchado Bastante acolchado Y bastante grande Por dentro esto es duro Vale, y es acolchado Aisla bastante Cubre perfectamente la oreja entera Y aisla bastante, vale Eso sí A lo mejor Días calurosos En estos tiempos Que hace bastante calor Va a ir a pasar calor Yo más de una hora Lo tengo que descansar un poco Porque tengo ya las orejas calientes Porque estos días Hace más de 35 grados en la calle Y en las casas hace bastante calor Y da calor, eh Esto da calor Como podéis ver Todo de plástico Aquí un dibujito PX440 Esto también está acolchado Que es bastante interesante Que está acolchado Para que no moleste la cabeza Vale Si va y está muchas horas Pues no molesta Esto Aquí, ve Esto es lo máximo Que puede dar es esto Que va sobrado Yo lo tengo menos Porque son bastante grandes Vale Y este es el micrófono Esta es la posición Sería esta La oreja izquierda Y la oreja derecha Iría aquí Se agacha así Esto no se extrae Esto no No se mueve para los lados Y otros que esto gira Se pone para acá Esto es muy simple Vale Se agacha así Y se escucha perfectamente Vamos a ver El peso Muchos de ustedes No sabéis lo que pesa Porque en internet No se sabe Si esto pesa mucho Pesa poco Cuanto más pese Es molestará más Entonces Os voy a traer Tengo aquí un peso digital Y vamos a ver Lo que pesa esto Porque es interesante Tienen que ser Unos cascos ligeros Mira Pesa 286 gramos Pesa más Que en mando De Playstation 4 Que pesa 215 Más o menos O sea que pesa Unos cuantos gramos más Con lo cual No es un casco ligero ¿Vale? Eso sí He probado otros cascos Que pesan más Y es mucho más molesto Antes de comprar este He ido a una tienda Y he probado 5 Y este era De los más ligeros Lo había Evidentemente Más ligeros Pero calidad-precio Como este Ninguno 30€ esta calidad Tiene unos buenos sonidos graves Bastante buenos Quizás diría yo Demasiado graves ¿Vale? Tiene demasiado El balance de graves Es demasiado alto ¿Vale? Las explosiones Suenan Demasiadas explosiones Diría yo ¿Vale? A ver si en la Play Puedo bajar un poquito Los graves Y aumentar los agudos Y intentar hacerlo Porque suena Bastante fuerte Los graves ¿Vale? Y eso también está bien ¿No? Porque que se escuche una explosión No se escuche Así un poquito falsa Esta se escuche Una explosión Vamos Bastante Y con el volumen Aquí podéis Sin tener que hacer Acceder al menú de Playstation Aquí podéis subir O bajarlo Y recuerden Sube el audio del chat Y el audio del juego De todas maneras En la propia consola Lo podéis Hacer usted De un balance Que se escuche mal El volumen De los auriculares O el volumen del chat ¿Vale? Lo podéis hacer Desde la propia consola Como diseño Como podéis ver Es un diseño Más o menos común ¿Vale? Esto sí Es más grande Que otros Otros Son más reducidos Con lo cual Tapa media oreja Y se resulta Resulta más incómodo Y este es bastante cómodo Aisla bastante Su precio Como os he comentado antes Sale 30 euros Se escucha bien Yo diría Precio calidad Un 10 Estos auriculares Tienen un 10 Calidad de Para lo que se paga Está sobrado Es plástico Porque si lo ponemos Esto de hierro O aluminio metal Pesaría más Todavía ¿Vale? Pesaría mucho más El sonido que trae Es estéreo No es ni 5.1 Ni 7.1 Ni nada de eso Actualmente No hay ningún auricular Actualmente Hablamos de 2 de octubre Que sea un sonido real 7.1 Va a salir uno A final de octubre Que si trae 7.1 real Con certificación DTS Que se conectaría La salida óptica De la consola A los cascos Porque todos los cascos Actuales Se conectan Así ¿Vale? Y el sonido que te da Es estéreo Los cascos más caros De 100 euros 80 Te hace un sonido Virtual ¿Vale? Tiene un efecto virtual Que te hace un eco Y que parece Que tiene Que te viene el enemigo Por detrás Y hace un efecto 7.1 Pero no es real ¿Eh? Y esto Pues es un estéreo Suena también Por detrás Si el enemigo Está por detrás Pues suena A mi me suena Más o menos Por detrás Porque el juego El volumen Pues lo gradúa Lo gradúa más o menos ¿No? Pero no es real El otro Sonaría Más por detrás ¿Vale? Se puede escuchar Yo en los juegos Shooter Se puede escuchar Si estoy dos plantas Más arriba En un edificio Y hay alguien Andando Corriendo por debajo Se escucha Si hay agua O si está en la madera O si está en la arena Se escucha perfectamente A unos cuantos metros De distancia ¿Vale? Y eso lo puede escuchar Con este Y lo puede escuchar Con otro Más caro Entonces Gastarse 80 euros 100 euros 200 euros Unos cascos Yo creo Una bestialidad Que se escuche Un poco mejor Evidentemente Se escuchará mejor Pero calidad De esto es Francamente Muy buena Precia y calidad Es de 10 Es de 10 De 10 Micrófono Va bastante bien Se escucha Se oye Bastante bien El chat El juego Todo Se puede graduar En la consola Aquí Solamente se puede Gradual Como he dicho antes El volumen general De los dos Pero la consola Está por dividir Lo podéis configurar A vuestro gusto Y ahora os voy a poner Un vídeo ¿Vale? De una partida De varios minutos Que está Comentada En directo ¿Vale? Se puede grabar Los clips Con el audio Y el micro Y está grabado Con este audio Del micro Al máximo En la consola ¿Vale? Esto es un detalle importante Yo lo tenía Puesto por defecto En el micro Que trae la propia consola Al máximo Porque Como estaba Bastante alejado De la boca Pues se me escuchaba Poco Pero aquí Lo tengo pegado Más cerca Y vais a escuchar Que la voz Se escucha Más fuerte ¿Vale? Más fuerte Incluso Que a lo mejor El propio juego ¿Y eso por qué? Porque está bastante Más cerca Entonces habría que Graduarlo Un poquito más bajo Pero para que Puedes ver El máximo Lo máximo Que se escuchen Las voces En un gameplay ¿Vale? Está el micrófono Al máximo En la consola ¿Vale? El volumen Pero lo podéis graduar A menos Y se escuchará La voz un poquito Más floja Y el juego Más fuerte Y eso pues Es cuestión De que ustedes Juguéis Con eso ¿Vale? Ya sabéis Estos son los Indeka PX440 Lo podéis comprar En cualquier tienda O bien Por internet Por 30 euros Es lo que me ha costado A mí En una tienda Física Y ahora Vámonos Con el Con la prueba En directo Para que podáis ver Cómo se escucharía El micrófono ¿Vale? Y bueno Espero que haya gustado Y servido de ayuda Si tenéis alguna duda Sobre Auriculares Para Playstation 4 Y estos Son fantásticos Yo he mirado mucho Como he comentado Antes Muchísimo Y para mí Está la mejor opción No me quiero gastar 100 euros Que sí Que se escucha un poco mejor Pero Una locura Gastarse 100 euros En la época que estamos En unos cascos Que a lo mejor Dentro de 2 o 3 años Está ya agrietado Y hay que Y os sale uno Mucho mejor Por No hay menos Entonces Con 30 euros Se escucha Fenomenal Incluso Lo he puesto en PC Una película Fenomenal Muy bien Muy bien Vamos Por 30 euros No vais a encontrar Nada mejor Ni incluso por 50 Ni por 60 ¿Eh? Una ganga Muy buenos Auriculares Perfecto Bueno Ahora os paso Con el Con el vídeo ¿Vale? Ya sabéis Like y suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Y continúen aquí Muy bueno chavales Esto es una prueba Estoy utilizando Los nuevos cascos Indeka PX 440 Esta es mi primera Partida comentada En Call of Duty ¿Vale? No será un gameplay Completo Porque la partida Ya está comenzada Y va a ser Cuestión de pocos minutos Para que podáis Escuchar el audio Del micrófono Si ustedes Quereis hacer algún Directo Francamente Se escucha Bastante bien Los guirios Nuestros compañeros Si estamos en fiesta O en la misma partida Se escucha bastante bien Tanto el audio Del juego Como el Audio de Del resto de jugadores ¿Vale? Se escucha bastante bien No se escucha Ni muy flojito Mira No se escucha Ni muy flojito Ni muy fuerte Va acorde Va bastante bien Yo me creía que se escuchaba He leído por ahí Se escucha muy flojo Muy flojo El audio De De los jugadores Y digo Yo no he notado eso Se escucha bastante bien Bastante bien Se ha caído también Bastante bien Yo me esperaba que Después le ve Varias críticas Negativas Y de evolución Que han Hecho De estos cascos Ay Me ha matado Pero se escucha bastante bien Ustedes vais a escuchar El audio mío ¿No? Cuando lo suba Conjuntamente Con el AEMICIS ¿Vale? Llevo Dos días Con estos cascos Y estoy probándolo A ver cómo va Y qué resultado da Detectado satélite enemigo Detectado satélite enemigo Cago en la madre Que parió ¿Ande vas tú? ¡Ah, chicos! Escucha el guiri Uy, ¿cómo que? No ha muerto El cabrón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, no ha muerto Lo he dejado rojo Rojo un tomate Uy, uy, uy Por aquí, por aquí Vamos por aquí Uy 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 Venga, venga Venga, venga, chocero Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Ahora vamos a ponernos El guarro Vamos a poner el guarro Toma Te ha caído un regalito Chaval Un regalito del cielo ¡Ey! ¿Qué era? Toma Regalito Regalito Estoy regalando ¿Quién me está disparando Por aquí? Tonto Coño, no ha muerto Dejoputa Ey, ey, por aquí hay algo ¡Uy! ¡Uy! Se me ha cargado Vamos a recogar el C4 Toma Toma, toma Venga Vamos, vamos Toma Digo, ahí tiene que haber uno ¡Hostia, puta! Me quería que era un cadáver El cabrón Estaba ahí Tumba asqueroso ¿Dónde está? Uy, las explosiones se escuchan Que no vean Toma Ahí Vamos a poner una trampa aquí ¿Vale? Vamos a poner una trampa ahí ¡Uf! ¡Uf! Venga Este chico no ha muerto Con el pepo No ha muerto con el pepo La calle online No ha muerto Falsedad Uy, yo iba a preparar El C4 No ha muerto 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 Movimiento Con el cañón No ha muerto Dejadad los comentarios Para que podáis ver Lo que pueda ser Unos auriculares De 30 euros No ha muerto